Puro sazón maya, ¿no? Puro sazón maya, garnado. Pollo al pastor. Shek taba. Ahí está una kisiche. Kisiche es un banquillo. Shek taba es sektar. En cambio, ahora, ¿cómo se dice? Por eso dice mío padre, antes, ahora ya la maya, como que está mezclada con el español. En cambio, de antes, no. Sí, amigos, bienvenidos ustedes a un nuevo video. Miren nada más cómo se ve el mar Caribe hoy. Excelente, clarita el agua. Voy a pisar un vaso. Gracias por dejar basura. Les traigo una historia bastante interesante. Visitamos esta colonia, primera colonia aquí en Playa del Carmen, que lleva como nombre la de este personaje. Él es el padre del mestizaje. Si alguno sabe a quién me refiero, hazte este video, pónganlo en los comentarios. No se vale buscar en Wikipedia ni en Google. Díganme si tienen una idea de quién estoy hablando. Me gustaría comentarles así rápidamente. No creo que valga la pena hacer todo un video sobre este tema. Pero del 20 al 30 de agosto van a abrir las playas al público, pero con ciertas restricciones. Que la gente no va a poder traer bebidas alcohólicas. Y para ser honesto, basado en el contexto social en el que nos encontramos y como veo que nos comportamos todo el tiempo, dudo que eso funcione. La verdad está bueno que hagan esa iniciativa para que nos demos cuenta, a ver si es culpa del mismo gobierno o si es culpa de nuestro comportamiento. Así que cuando abran esto, haremos un video para ver cómo se ven las playas y la gente va a respetar las reglas. Esperemos que así sea. Pero dudo. No quiero ser pesimista, pero aquí un domingo esto es un zaparrancho. Así que ya veremos, ya veremos. Pero bueno, es un plan piloto así como que dijo aquí la presidenta municipal. Vamos a dejarlos salir para ver cómo se comportan estos seres humanos en la playa o algunas restricciones. Así que yo quiero ver qué sucede. Ustedes díganme qué piensan. ¿Qué va a pasar? ¿La gente va a respetar al pie de la letra las reglas? ¿O esto va a ser un completo desorden? Como siempre. Ya veremos. No importa. Así que bueno, del 20 al 30 pueden venir a la playa. Los que les gusta disfrutar de ir a caminar, venir a pegarse un chapuzón. También pueden hacerlo sin problema, mientras no traigan bebidas alcohólicas. Así que me parece bastante bien, bastante sencillo. Pero vamos a ver si se aguantan sus ganitas de tomarse sus chelitas en la playa. Ahora hacer paradas técnicas porque hace un calor de los diablos. Así es amigos, 35 grados y 85% de humedad después. Pues hemos llegado por fin al parque de la colonia Gonzalo Guerrero. Ahorita les voy a contar por qué se llama así. Así que bueno amigos, para resumir. Bueno, nos encontramos en esta colonia tan importante que es la Gonzalo Guerrero. Ahorita les voy a comentar por qué su nombre y por qué es tan importante este señor en la historia. Además, esta colonia fue la primera que se fundó con los servicios de agua, luz, la primera caseta de policía, la primera escuela. Esta colonia está en el puro centro de Playa del Carmen y llega hasta la playa. Además, a esta colonia pueden llegar caminando. Y este parque se me hace bastante bonito. Además de la estatua que les voy a comentar que está detrás mío, pues el parque está lleno de árboles. Y eso fue el segundo parque que se fundó después del parque de fundadores. Así que bueno, si quieren darse una vuelta por aquí, como les digo, está bastante cerca de la playa, de la quinta avenida. Además, y si quieren conocer un poco más de la vida local, de realmente cómo era hace años o al principio. Este es un buen lugar para venir a caminar, para que vean cómo eran las casas. Todavía hay gente que habla maya. Además, hay pequeños restaurantes que les voy a mostrar en algún momento también. Que tienen antojitos yucatecos que son de la zona. Así que es bastante recomendable. Y aquí el parque está bastante bonito. Y se pueden tomar unas fotos. Así que recomendado también algo diferente. Así que amigos, les voy a contar brevemente de quién se trata Gonzalo Guerrero. A los que no saben, pues este señor tan importante en la historia de la cultura maya y la cultura mexicana. Y hasta mesoamericana, por decirlo de alguna manera. Porque la historia de este señor empieza desde que llegó a las costas de Yucatán y Quintana Roo. En el tiempo de la conquista. Este señor fue prisionero de los mayas durante muchos años. Él adoptó la cultura, la lengua, mientras era prisionero. Así que él se ganó la confianza de los mayas y les comenzó a enseñar tácticas de guerra. Porque él sabía muy bien cómo, pues, la guerra de los españoles. Que venían en caballos, sus armadores y sus armas. Así que ellos lo adoptaron como su asesor de guerra. Ahora, eventualmente también se convirtió en jefe militar de los mayas. Pero eso no es lo importante. Este es como el currículum de una manera muy resumida de Gonzalo Guerrero. Porque lo más importante viene cuando él conquistó el corazón de esa silja de una princesa maya. Él creó la primera familia mestiza de que hay registro. Y ellos, entre ellos dos, procrearon tres hijos. Así que fueron los primeros mestizos de quien se tiene registro. Por eso es tan, tan, tan importante en la cultura maya, en la cultura mexicana y hasta mesoamericana. Como les digo, ahí detrás mío se encuentran las estatuas de Gonzalo Guerrero con Sácil Já y sus tres hijos. Por eso la importancia de este tío. Que no se volvió tío, sino se volvió padre del mestizaje. Así que también, como dato curioso, esta colonia se encuentra al lado de la colonia Sácil Já. Lógicamente, pues está Gonzalo Guerrero y Sácil Já. Las dos están juntas. Para que lo tengan en cuenta. Y si ven en los letreritos de las señalizaciones de las calles y avenidas, ahí pueden ver los nombres de las colonias. Esta, como les mostré en las imágenes, dice Gonzalo Guerrero. Así que también, para que lo sepan. Bienvenidos al restaurante Guerrero. Bueno, parte de la historia del restaurante y de la colonia, pues ya tiene, el restaurante tiene 31 años. Este año cumple 31, septiembre 31. Y pues, el restaurante lo inició a mi abuelo, Manuel Saldívar. Que en ese entonces, pues, no había nadie en esta colonia. Todo era terracería. Lo de acá enfrente no había. La escuela tampoco. Era puro monte, tierra. Y era lo único que había, ¿no? Entonces, a mi abuelo se le ocurre la idea de poner un negocio, porque venía de Yucatán. Y emigró para acá. Y pues, levantó el restaurante. Y pues, la gente lo conocía como el Brody. O flaco. Entonces, el Brody, el Brody, el Brody. Y cuando levantó el restaurante, dijo, pues, el Brody. Y ya llevamos 31 años así, operando. Hasta la fecha. Si ve la estructura, no ha cambiado prácticamente nada. Si acaso, el Laminas. Y la esencia ha sido la misma desde el día uno. Se ha tratado de conservar ese comer en casa, ¿no? Comer en... Pues, sentirse cómodo donde quiera. Sentarte. Los hábitos que tiene que alguien para comer. Aquí no se fusa nada. Entonces, son prácticamente antoritos yucatecos, ¿no? Tenemos... Ahorita estamos manejando doble. Que es la comida corrida. Hacemos una comida en la región, Yucatán, de Yucatán. Uno diario. Y hay un menú que es de todos los días. Frijol con puerco, potaje de lentejas, frijol blanco con puerco, relleno negro, queso relleno. Y ahí metemos mole también. Y en las noches, de 7 a 11 de la noche, tenemos antojitos. Empanadas, panuchos, albutes, tostadas, tortas, machacabas de fruta. Así que amigos, con muchas de las colonias aquí en Playa del Carmen, aquí los contrastes también son bastante grandes. Aquí podemos ver cómo están construyendo los nuevos edificios de departamentos. En comparación con las casitas que hacían en aquellos tiempos, que son bastante pequeñas. Y algo bastante curioso e interesante es que construían hacia abajo. Eso no he podido encontrar la respuesta de por qué lo hacían. Pero tomé algunas imágenes y se me hacía bastante curioso de por qué ellos construían hacia abajo. Porque si se inunda o algo, lo lógico es que construyan hacia arriba. Así que si alguno sabe, también me lo puede escribir. Estaría bueno, sería una buena información. Así que amigos, lo interesante y lo que me gusta de esta colonia es que todavía sigue siendo prácticamente que anti-oxos y anti-franquicias. En comparación con el resto de todo Playa del Carmen, que ahora ponen un oxo cada 50 o cada 25 metros y hay por todo lado. Aquí no, aquí todavía se mantienden las tienditas, que son de la misma gente que vive acá. Lógicamente se me hace un poquito mejor. Y así que aquí no encontramos oxos. Así que en mi recorrido vi que hay también muchísimas propiedades en venta. Así que creo que eventualmente, pues todas esas casas serán reemplazadas por nuevos edificios. Espero lo bueno es que lo estamos documentando y para que ustedes lo conozcan y en un futuro podamos ver cómo era esta colonia antes de que desapareciera. Así que amigos, me gustaría despedirme desde este mes. Desde la terraza de uno de los primeros condoteles aquí en Playa del Carmen. Y yo creo que uno de los últimos que conserva el pulmón. Yo creo que más grande que hay aquí en Playa van a ver las tomas aéreas. Ve cómo se ve el pulmón que tiene este condotel. Y abajo hay unos búncalos bastante bonitos. La verdad es que este lugar me gusta muchísimo porque tiene esta zona verde. Y ahí, bueno, por el momento que yo sepa no le va a construir nada. Y mantienen bastante, pues, como les digo, un pulmón. En comparación de todos los hoteles que nada más pusieron concreto. Ellos sí mantuvieron por lo menos esa esencia. Así que me despido desde acá. También les agradecería si me siguen en las redes, en Facebook o en Instagram. En Instagram posteo también algunas fotitos que hago. Que hago sesiones de fotos o fotos que parecen interesantes de Playa del Carmen. Y las subo ahí al Instagram. Así que de nuevo, muchas gracias. Se quedaron hasta el final. Gracias a los que comentan constantemente. Ya saben, comentenme qué les parece esta historia de Gonzalo Guerrero y la Zazileja. A mí en lo personal me parece bastante interesante. Por eso se las quería compartir. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Los que se quedaron hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. ¡Woo! ¡Gracias!